Tenemos acá el inicio del partido, señoras y señores, la vuelve a meter con todo el equipo de San Pedro, ya va a recibir Chabelo, la recibía de espaldas Con la pelota, Boris que ataca, Boris que viene, Boris que encara, se viene Boris Corea, se viene Boris, trató de rematar Pero bien Pirir para sacar la pelota contra el remate de Boris, esa pelota pasó larga, manda el cambio de juego Lucas, allá recibe Chabelo, va a quedar de frente al arco Se viene Chabelo, tuvo que llegar allá Godoy para quitarle la pelota, entonces cuando, Tunche con la pelota, bien efectuado para hacer el tiro de esquina La pelota, Navas la saca, cuán alto es, cuidado que la pierde Chabelo y a la contra se viene el cuadro de Santiago Adelantando a Boris Corea, que es el que tiene la posibilidad de llegar, ahí puede probar de larga distancia Larios Oh, también meter el centro, Larios le va a pegar, la hizo de laboratorio para tío Lucas, Lucas le va a pegar directo al arco Esa pelota, manda la pelota filtrada, ya va a ganar la Chabelo, Chabelo con la pelota, le metieron la pierna Sí señoras y señores, cayó dentro del área, pero fue en los linderos, y hay tarjeta María, la primera molestación Va a autorizar, autoriza el referi central, le va a pegar Lucas directo al arco, le pega la barrera Dicen que fue con la mano el árbitro que le pregunta línea, manda el centro Lucas, va cerrado, atención que queda la pelota De la línea la sacó Luis Godoy, ahora sale jugando Osorio, Osorio a toda velocidad Va a autorizar el árbitro, dos a la barrera, pidió Elmer, le va a pegar allá de larga distancia El remate que viene potente por arriba del arco que defiende, que buena la salida de Gramajo Gramajo que mandó el cambio de juego, jugada en falso, atención que se viene Santiago Esa pelota tuvo que llegar Elmer Pocón, manda la pelota, ya va a quedar de frente al arco, le va a quedar allá Cuidado que se complica el guardameta Tuvo que llegar allá, se complicaba la defensa y fue mejor Pocón para salir jugando, la pierden en los linderos, le va a pegar Boris Boris con fe, la dejó para Osorio, perdón, era el que la tenía Le quedó a Navas, Navas pegale, la dejó para Boris, le va a pegar Navas Gol Gol Gol, 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 gol Es nada más y nada menos que Mario Navas Se puso la camiseta del superhéroe Vino a esta jornada para mandar la pelota al fondo del arco Se complicó Pocón, se complicó la defensa Santiago Santiago, Santiago quiere, Santiago busca entonces la posibilidad de tener a Copa Barcelona señoras y señores Y ahora es San Pedro el que busca Dentro de la tómula central ya se manchó la pelota, la dejaron para Godoy Godoy que viene con Guéa, rápidamente tiene la posibilidad de venir saliendo Santiago Zacatepeque Que se envalentó, la filtraron para Godoy Allá la perdió rápidamente la defensa La saga de San Pedro puntual, la filtración buena para Chabelo Chabelo a la contra, venga, se le dice al árbitro No hay nada, se viene Chávez, 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 Chávez Lo grito, lo grito, lo grito, lo grito Gol Gol Gol, 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 gol Apareció quien tenía que aparecer Cuando debía de aparecer El referente, el que ha sido el líder de San Pedro Zacatepeque en los dos partidos anteriores El señor Julio Alfaro Chabelo pone, pone otra vez el empate uno a uno San Pedro con Santiago Que partido el que estamos disfrutando señoras y señores Impresionante Minuto 17 de partido, uno a uno el partido Que grande es Chabelo, que grande es San Pedro, que grande es Santiago Mis respetos para estos dos equipos Nos están dando un verdadero show futbolístico Un verdadero espectáculo Estos tres equipos verdaderamente San Juan hoy solo pelea por el honor Allá va a quedar la pelota, cae el jugador allá entonces Pero ese honor le puede dar ventaja a uno de estos dos equipos Que bueno, me alegra bastante la actitud Me alegra bastante la actitud de Godoy Y de Julio Alfaro, como diría alguien por ahí, esa es la actitud Quedó la pelota, atención que se viene Santiago para la filtración De la línea, llega Popopocón A levantar el centro Osorio Osorio con la pelota, Osorio que manda el centro Atención que va cerrado, la pelota que queda Se complican todos ya Había decretado algo el arro y pero tenía la posibilidad De ya el cuadro de Boris con la pelota Boris que encara, Boris que viene, Boris que le pega Boris Pocón allá en el arco Con la pelota, Boris que viene, Boris que encara Boris que entra, Boris que es como los machos Boris las entra para Navas Navas te la comiste papá Esa era tuya Navas Le pegó el tubo Navas Refacciones, piedad, está la orden Búsquelos, están ubicados A la parte de atrás del estadio Allá se viene Boris, Boris por la segunda Llega Pocón Bárbaro Pocón para quedarse con la pelota otra vez Entonces acaba de Osorio que va a probar Osorio que le pega Osorio probó de larga distancia Esa pelota pasó por arriba del arco de Elber Pocón Lucas que viene, la dejó para Larios Larios con la pelota, va a probar de larga distancia Larios, así es papá Allá viene la recepción Embolsando el guardameta que se llama Nada más y nada menos que Allá recibió Larios Larios con el balón Larios la filtra Atención que le va a quedar a Julio Alfaro Julio Alfaro que la quiso jalar Atención que cuidado que caída dentro del área Le va a pegar Tunche, le pegó con todo Cuidado que se estrella Ahí la jugada le va a quedar a Tunche Tunche con la pelota Tunche con la pelota Tunche con la pelota Que viene Va a recuperar Tunche Tunche que la jala Tunche que la pisa Tunche que la quita Qué buena Tunche Nunca salió esa pelota Allá viene Osorio Osorio con la pelota Osorio que recupera Osorio que manda el balón Allá la va a recibir Boris Boris Corea con la pelota Boris que viene Se la ganó Lucas Qué buena para Larios Qué partidazo el que estamos disfrutando Osorio que la filtra Osorio para Boris Boris con la pelota Tuvo que llegar Pocón Pocón con la pelota Otra vez es protagonista Pocón Atención que allá se viene La va a recibir Allá quién era Nada Nadia Corea Cuidado que Puyol Atención que qué buena jugada Le va a quedar a Boris Boris con la pelota Boris que viene Boris que le va a pegar Esa pelota Larios que hace el desprendimiento La manda Larios Qué buena jugada Le va a quedar a Chabelo Chabelo con la pelota Viene Julio Alfaro La va a mandar hacia atrás Cuidado que queda la pelota Retrasada No llegó entonces Este que precisamente era Azcuc Terminó señoras Y señores Termina la primera parte Allá viene rápidamente Es Larios El que la tocó en corto La dejó para Julio Alfaro Cuidado que pierde la pelota Ahí está el central Entonces Autorix El central Le va a pegar Navas Navas Le va a pegar directo Al arco Manda la pelota La suelta Y Guantes Entonces le pega Gol 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 Del berrinchoso De Socoreque El que había hecho berrinche En los dos partidos anteriores Hoy se pone la camiseta Del superhéroe Socoreque Socoreque pone adelante Al cuadro de Santiago Sacatepeque Dos a uno Y de qué manera De qué manera Se apagó San Pedro Interesante De qué manera Allá se va a venir rápidamente La mandó Larios Larios la dejó en corto Ahora para Julio Alfaro Que viene ahora en búsqueda Allá viene Julio Alfaro En búsqueda del empate Se viene Chabelo Chabelo con la pelota Chabelo que viene Minuto dos de la segunda parte Llegó la anotación Le va a quedar allá de frente al arco A Lucas le va a quedar El remate La pelota que viene Esa pelota que pegó por afuera San Pedro con la pelota Minor y Kick Y Kick con la pelota Que se venga Minor Mandó el pelotazo Allá va a quedar la pelota Para Julio Alfaro Julio Alfaro con la pelota Chabelo Chabelo con el remate El guardameta Maldonado Haganle un monumento Se acaba de salvar Santiago Y fue Maldonado El que lo salvó La pusieron en movimiento La dejaron en corto Allá recibe Entonces la dejaron allá Rápidamente Para que venga la filtración Buena Para que llegue Larios Pero mejor Archila Para afajarse con todo En la barrida puntual Y quitar la pelota Tiene tiempo San Pedro todavía Para la anotación Así que vamos a ver Si puede ir en búsqueda del empate Mandan el centro Atención que queda la pelota Chabelo con la pelota Cuidado Gol Gol Ay Chabelo Chabelo Volvés a aparecer En los momentos claves Julio Alfaro Chabelo Apareció otra vez Cuando debía de aparecer De frente al arco Para mandar esa pelota Al fondo de la portería Gol de Julio Alfaro Y el partido Más dramático Imposible Señoras y señores Imposible El dramatismo De este partido Dos a dos Y a remarre Esto me imagino Que se va a definir Al 38 38 39 Por ahí La dejó en corto Para donde iba llegando Rápidamente La Opa Epa Preséntale la tarjeta María Señor árbitro Muy bien Allá se viene Rápidamente Cuidado que ataca Rápidamente Larios Larios que se quitó la marca Larios con la pelota Larios le pega El guardameta Hugo Hugo Maldonado Queda la pelota Viva Atención que se viene Le va a quedar a Julio Julio Alfaro con la pelota Chabelo 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 Le pega Chabelo Esa pelota de Chabelo Se fue desviada Y Pocón Ahí hasta Elmer Pocón va a autorizar El árbitro Se viene Mario Mario Navas Le pega directo Al arco Esa pelota Se fue desviada Boris Se viene con todo Boris con la pelota Va a llegar Se viene Boris 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 Se la comió Boris Corea La tuvo Boris Boris Te la comiste papá Esta era tu posibilidad De adelantarte Le va a pegar Larios Entonces a la pelota Larios Pegale Larios Larios Le va a pegar directo Al arco El remate Maldonado La suelta Le queda a Chabelo Chabelo Contra el remate Tuvo Dramático partido Otra vez La metió Saban La dejaron Para Socoreque Socoreque Que la filtra Llegó ahora Boris Boris con la pelota Boris que la gana Epa Y va a llegar La tarjeta María Para Saban Tarjeta María Para Saban Pero que partido Allá recibe A toda velocidad San Pedro Se viene Como los machos Se envalentó Le pusieron la pierna No se cae Allá viene Centro Chabelo Se la comió Chabelo El movimiento Rápidamente Cuidado que se viene La van a dejar de frente Al arco Le va a pegar Chancho Chancho a la pelota Cuidado que se estrella Le va a quedar a Chabelo Chabelo con la pelota Chabelo Chabelo La dejaron en corto Se viene rápidamente La filtración Recupera rápidamente El cuadro De Santiago La vuelven a perder En salida Oh Empezado pues Y esto es lo que decíamos Que no queríamos que pasara Puyol que la va a ganar Por arriba La dejó para Boris Se viene Boris Con la pelota Boris la tocó para Navas Navas con el balón Navas que le va a pegar Se quita el guardo Meta Navas Cayó dentro del área Se levantó como pudo Punto a la defensa Monumental Monumental De la defensa Que salvada Chabelo con la pelota Chabelo que viene Chabelo Esa pelota Julio Alfaro Chabelo tuvo la posibilidad Se acaba de comer Otra vez ahí Vuelven a meter la filtración Allá viene Boris Boris con la pelota Boris que va a llegar Tuvo que afagarse Puyol Atención que se viene San Pedro San Pedro con la pelota San Pedro que viene San Pedro que toca San Pedro que la dejó para Julio Julio con la pelota Julio que viene Alfaro que viene La va a centrar Chabelo Chabelo que la manda cerrada La pelota que se escapa La dejan todavía dentro Del terreno de juego Le va a quedar al área Se escapó Dice el árbitro Este es Chabelo Chabelo con la pelota Chabelo que es el desprendimiento Chabelo que pasa Dejó esa pelota Que bueno puede venir El centro Atención que la pelota La sacó Con la pelota Viene toda velocidad Tiene la posibilidad De llegar Ahí se viene rápidamente Va a mandar el cambio De juego La filtra Que buena pelota Le va a quedar de frente Al arco Tiene la posibilidad De hacer el enganche Que buena jugada Que buena jugada Dice el centro De Santiago De Santiago Se faja Le va a quedar a Larios Larios con la pelota Le pega a Larios Estrella otra vez Ahí en frente Levantó la pierna Le va a pegar Allá va a venir A levantar el centro Le va a pegar a Osorio Osorio con la pelota Osorio que centra el balón Le va a quedar el remate Que quedan los líderes Del área La sacan Como los machos Atención Finalízala Finaliza el partido Señoras y señores Me pongo de pie Que partido Protagonizó San Pedro Y Santiago